Vamos a hablar, dígale al que tiene al lado, del samaritán. Dígale al que tiene al lado. Vamos a hablar y vamos a estudiar la palabra. Amén. Sé que algunos están de vacaciones, se han tomado el puente, pero bien que se lo han tomado. Gloria a Dios por los que han escogido la mejor parte. Gloria a Dios por los que han escogido esa mejor parte. Es necesario descansar, pero qué bueno es venir y regocijarnos en la presencia de Dios. Amén. Y le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que ya están acá, por los que ya están en sus casas conectados. Bendecimos a nuestros padres espirituales por la confianza que nos da de estar al frente de nuestros hermanos en la fe. Amén. Le damos un fuerte aplauso a ellos. Yo sé que ahora mismo están allí conectados. Dios les bendiga. Dios les guarde. Y estamos felices de que sean nuestros papás. ¿Cuántos están felices? De tener unos padres espirituales que nos ayudan, que nos corrigen, que nos instruyen y nos guían a buscar el reino de Dios. Amén. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a ellos. Porque sin la ayuda de ellos no podríamos haber logrado lo que hasta ahora ya hemos logrado. Amén. Así que muchísimas gracias, queridos padres espirituales. Les amamos. Y estamos gozosos y agradecidos y dichosos de que sean nuestros padres espirituales. Amén. Y bueno, y en esta mañana vamos a estudiar la palabra. Levante su manita y dígale, Padre Celestial. En esta mañana he venido a este lugar para regocijarme contigo, mi Dios. Te doy gracias porque en este día tu palabra que va a ser enseñada, diga, es grabada en mi mente y en mi corazón. En este día yo rechazo de mi mente toda distracción, todo lo que no provenga de ti. En el nombre de Jesús, yo lo he hecho fuera y declaro, Señor, que todo mi ser, diga, espíritu, alma y cuerpo están conectados a Jesucristo. En el nombre de Jesús, dígale, gracias, Señor, porque en esta mañana tu santo espíritu me guía y me ayuda para comprender lo que usted tiene para mi vida en este día. En el nombre de Jesús, amén, amén. Vamos al libro de Lucas en esta mañana, capítulo 10, versículo 25 en adelante. Vamos a estudiar acerca de la vida del fariseo, perdón, del samaritán. Y vamos a ver, ya me estoy yendo al fariseo, no, al samaritán. Y vamos a estudiar en esta mañana. Yo tenía otro mensaje y ayer le preguntaba y le consultaba algo a papá y papá me decía, no es el momento. Y yo en esta mañana le decía, Señor, ¿y entonces y ahora qué mensaje voy a dar? ¿Qué mensaje voy a enseñar? Y esta madrugada me despertaba con una voz que retumbaba en mi mente y me decía, el buen samaritán. Y me he despertado y me he sentado en mi cama y me he levantado corriendo. Eran las tres y algo de la mañana. Y empecé a meditar y yo le decía, Señor, pero ¿y el samaritano qué tiene que ver con lo que yo iba a enseñar? Y entonces, y me llevaba en ese meditar del samaritano. Y muchas veces no comprendemos la dimensión a la cual Dios nos quiere llevar. Pero en esta mañana yo quiero que estudiemos juntos y podamos meditar en esta palabra y la podamos poner en práctica. Porque dígale al que tiene al lado, Jesucristo rompió la separación. Ya no hay separación. Amén. Entonces dice la palabra, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, le dijo, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, el fariseo le estaba preguntando al Señor y él le responde. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Diga, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Dígale el que tiene alado. Ve tú y haz tú lo mismo. ¿Verdad? En la palabra del Señor, levante su manito por un momento y dígale Señor Jesús. En esta mañana, yo recibo tu palabra que me da instrucciones para vivir, para caminar y para amar a mi prójimo como a mí mismo. Dígale Padre Celestial, en este día, diga yo quiero ser movido a misericordia todos los días de mi vida. Mientras permanezca, diga en este cuerpo y en esta tierra. Amado Jesús, que mi corazón sea movido a misericordia a favor de otros. Amén. Podemos ver que aquí hay tres personajes en esta enseñanza. Podemos ver que este hombre que había sido herido, ¿verdad? Por los ladrones había sido malherido y lo dejaron medio muerto. Pero aquí entran en escena tres personajes. Primero entra, dígale el que tiene alado, un sacerdote. Y se supone que el sacerdote, ¿verdad? El sacerdote, ¿cuál es la función de un sacerdote? Dígale el que tiene alado, ¿cuál es la función del sacerdote? Vaya conmigo. El sacerdote era un interceptor del pueblo ante Dios. Era aquel que hacía expiación por los pecados del pueblo por medio de sacrificio. Servía en las cosas sagradas del tabernáculo o en el templo. El sacerdote consultaba a Dios para conocer la voluntad y transmitirla al pueblo. Instruía al pueblo en la ley de Dios. Servía de juez en casos legales o en controversias. También animaba al pueblo para que fuera a la batalla. Servía, llevaba el arca de la alianza en ocasiones especiales y servía como escriba. También era tesorero de los diemos y de las contribuciones. Pero diga, y en el corazón no tenía misericordia. Ejercía las funciones, trabajaba conforme a la ley. Diga, pero no actuaba conforme a la misericordia y a la bondad de Dios. El primero que va es el sacerdote. Pasa y ¿qué hace? Se va de largo. Dija, ah, pues este es uno más, pues que se muera allí porque yo tengo que ir a hacer mis quehaceres. Y muchas veces descuidamos esa parte muy importante que Dios demanda del pueblo de Dios. Dios demanda que no solamente podamos servirle en el tabernáculo, en el templo. Sino que Dios demanda que podamos servir al que tenemos al lado, al que tenemos al frente o al que tenemos detrás. Dígale al que tiene al lado, ¿cuán dispuesto estás como sacerdote para servir al reino de Dios? ¿Puede darle un aplauso al Señor? El sacerdote era el encargado de preparar para llevar la ofrenda, de presentar sacrificio. Pero él dijo, no, no es necesario que yo me pare en el camino a pasar mi tiempo con este que se está muriendo. Pero Dios demanda, diga, Dios demanda que en el nuevo pacto, el nuevo sacerdocio, diga, es el nuevo pacto. ¿Cuál es el significado de ese nuevo pacto? Ese nuevo sacerdocio simboliza la iglesia redimida por la sangre del Cordero. Diga, en el nuevo pacto yo represento ese sacerdote. Yo represento, diga, ese significado tan importante delante de Dios. Diga, la iglesia de Cristo en el nuevo pacto, diga, representa delante de Dios, diga, ese sacrificio por el cual Dios nos redimió. ¿Cuál es la redención que Dios hizo con usted? A ver, iglesia, ¿cuál es el sacrificio de ese nuevo pacto? Dígalo en alta voz. La sangre del Cordero Santo. La sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Amén. La sangre que Jesús derramó por su iglesia, por su pueblo. Y en este nuevo pacto significa ese sacerdocio que Dios le dio a la iglesia. Y usted es la iglesia. La iglesia no es las cuatro paredes. Dígale al que tiene al lado, tú eres la iglesia. Tú significas el nuevo pacto que Jesucristo redimió, que Jesucristo compró. Amén. Porque de tal manera, dice la palabra, de tal manera, amó Dios al mundo. Que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere, ¿qué dijo? Para que se pierda. Sino para que tenga vida eterna. Y eso era lo que Dios quería enseñarnos a través de la obra del buen samaritano. Y luego va a los levitas. Diga, los levitas. Diga, sacerdotes. Levitas. Pero antes de ir a los levitas, quiero que vayamos a Primera de Pedro 2.9. Y mire lo que el Señor le dice a la iglesia. Apocalipsis. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2.9. ¿Qué le está diciendo a la iglesia? ¿Vosotros sois? Diga, linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de Aquel que os llamó de qué? De las tinieblas a la luz admirable. Y la pregunta es, ¿estamos anunciando las buenas nuevas de Jesús? ¿Estamos anunciando las virtudes de Aquel que nos salvó? Y era lo que estaba haciendo en la vida de este sacerdote. Este sacerdote estaba anunciando las virtudes de Aquel. ¿A aquel que le había llamado? ¿A aquel sacerdote fue movido a misericordia o simplemente estaba encajonado en su manera tradicional de pensar? ¿En su manera tradicional de actuar? ¿En su manera de presentarse ante el trono de la presencia de Dios? Dios no quiere que en este tiempo la iglesia que ha sido lavada, que ha sido comprada a precio de sangre, cerremos nuestra boca. Sino que anunciemos a todo aquel que encontremos en el camino, anunciemos las virtudes de Aquel que nos rescató. Que anunciemos las virtudes de Aquel que nos salvó. Que anunciemos las virtudes de Aquel que nos limpió, que nos perdonó, que nos lavó con su sangre. Que nos ha hecho sus hijos, que nos ha escogido porque Él dice que tú eres una nación santa, tú eres un pueblo adquirido por Dios, eres un pueblo lavado por su sangre. Y vaya a Apocalipsis 1.6 y dice y nos hizo, ¿qué nos hizo? ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay aquí? Y nos hizo reyes y sacerdotes ¿para quién? Para Dios. Su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes ¿para quién? Diga, yo soy rey y sacerdote para mi Dios. No para que seamos orgullosos, no para que pasemos de largo ante las situaciones que veamos al frente nuestra, sino que ¿para qué? Para que anunciemos, para que glorifiquemos a Aquel que nos redimió. Porque solamente a Él, diga solamente a Él, merece la gloria, la honra y la gloria. Y luego en Apocalipsis 5.10, ¿qué dice? Léalo conmigo. Y nos ha hecho, dígalo en alta voz. Y nos ha hecho, para nuestro Dios, diga, reyes y sacerdotes. Y reinaremos ¿sobre quién? Diga, sobre la tierra. ¿Verdad? Usted es un sacerdote de Cristo. Usted es un rey, una reina. ¿De quién? De Cristo, del Todopoderoso. Para eso Él nos escogió. Para que anunciemos esas virtudes. Por lo tanto, así como era aquel sacerdote que Dios demanda. ¿Verdad? En ese tiempo, aquel sacerdote no estaba viendo esos principios. Sino que estaba viviendo en el orgullo, en el ego, en la arrogancia, en la independencia. Simplemente ejercía una función, pero el corazón de aquel sacerdote, diga, estaba lejos de la intimidad con el Padre. Pero en este tiempo, diga, en el nuevo pacto, diga, Dios demanda que mi corazón esté conectado al corazón de Él. Diga, en el nuevo pacto, Jesucristo rompió la separación. Rompió, diga, el decreto de ley, que me eras contrario. Y ahora, diga, ahora, a través de la sangre de Jesucristo, tenemos derecho, tenemos acceso, tenemos libertad de poder venir a la presencia de Dios. De poder ayudar, de poder levantar a otros, de poder ayudar a otros, de poder orar por otros. Dele un aplauso al rey, porque en ese tiempo, en ese tiempo de la ley, si usted se impone a ver la Biblia y a estudiarla, en ese tiempo, aquellos sacerdotes simplemente estaban siendo dirigidos a cumplir una función. Pero el corazón no estaba rendido por completo a Dios. Y vamos a ver la función de Levita. ¿Qué pasó con el Levita? Diga al que tiene al lado, ¿tú eres un Levita? Dígale al que tiene al lado, ¿tú eres un Levita? Dígale al que tiene al lado, ¿cuántos Levitas hay aquí? Aleluya. Ahora no hay ninguno, ahora no hay ninguno. Dale un aplauso al Señor. Y dice, ¿qué pasó un Levita? ¿Y el Levita qué hizo? Lo vio y fue de largo. Se fue de largo. Dígale al que tiene al lado, ¿te vas a ir de largo o te vas a detener? Vamos al libro de Números 8, 18 al 19. Vamos a ver la función de un Levita. Asimismo dice que un Levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Pasó de largo. Y vamos al libro de Números 8. Amén. Y he tomado a los Levitas en el lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado el don en don los Levitas a Arón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión. Y reconciliasen a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. O sea, los Levitas eran escogidos. ¿Por quién? Diga, por Dios. Diga, los Levitas eran escogidos, eran llevados, eran presentados. No era porque ellos querían ser Levitas. No era porque ellos decían, ay, no, ahora yo quiero ser Levita y aquí me pongo. No, ellos eran escogidos, tenían una función específica. Ellos habían sido dados para trabajar, obrar, ministrar, servir en la congregación. Ese iba a ser su oficio. Ellos no tomaron la determinación, sino que Dios mismo los llamó y no bastaba que ellos fuesen separados de los demás. Todos los que son empleados por Dios necesitan ser consagrados a Él. Diga, todos los que son empleados por Dios necesitan ser consagrados a Él. ¿Cuántos empleados hay del Señor? ¿Amén? Entonces, todos tenían que ser consagrados al Señor conforme a la tarea que le fue encomendada. Los cristianos deben ser bautizados. Los ministros deben ser coordenados. Primero debemos entregarnos al Señor. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer, diga, es abrir el corazón. Es abrir nuestro corazón para que Dios entre y more en Él. Pero los Levitas, los Levitas, debían ser, dígale al que tiene al lado, los Levitas, tenían que ser purificados. Los Levitas, los que servían al Señor, debían ser limpiados. Moisés debía rociar el agua de purificación sobre ellos y consagrarlos para la obra del tabernáculo. Pero aquel Levitas, que pasó por aquel lugar, vio a aquel hombre que estaba muriéndose prácticamente. ¿Y qué hizo el Levitas? Diga, pasó de largo. Diga, el Levitas pasó de largo. Porque no había misericordia en su corazón. Porque había sido entrenado específicamente para una función. Y en ese entonces, la tarea que a ellos les asignaron era específica. Y ellos dijeron, ah, pues, esta no es nuestra responsabilidad. Pues que se muera. Pues mi responsabilidad es servir en el templo. Mi responsabilidad es traer la atmósfera. Pero si no tenemos amor, ¿qué atmósfera vamos a bajar? Si no tenemos misericordia en el corazón, ¿qué atmósfera vamos a crear? Y muchas veces decimos, ah, no, es que yo simplemente ejerzo esta función. Pero descuidamos lo demás. El Levitas es alguien que está consagrado, dígale, para el servicio de Dios. Dígale, el Levitas está consagrado. Dígale, dígale, para la tarea que Dios le demande hacer. Pero aquel Levitas se le olvidó por completo que la misericordia y el amor es muy importante en su vida espiritual. Amén. Porque dígale, el Señor hace referencia de un metal. Si un metal retiñe, resuena. Dice que si no hay amor, puedes tener el metal más hermoso que hace ruido. Lo puedes mover, lo puedes usar. Pero si en tu corazón no hay la actitud correcta, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve presentarnos al Señor con la mejor ofrenda? ¿De qué nos sirve presentarnos al Señor con la mejor adoración? ¿De qué nos sirve presentarnos al Señor con el mejor sacrificio? Pero sin mi corazón no hay amor por el prójimo, no hay amor por el que tengo al lado, no hay amor por el que está batido, no hay amor por el que está angustiado, no hay amor por el que está desesperado. ¿De qué me sirve? Y eso era lo que el Señor nos quiere enseñar y me llevaba a meditar en esta palabra del samaritano. Y yo decía, Señor, ¿pero qué tiene que ver un samaritano en medio de todo esto? Y vamos a ver la vida del samaritano. ¿Quién es un samaritano? El levita puede estar santificado, puede estar consagrado, apartado para la obra del Señor. Pero el corazón puede estar lejos de la manifestación de esa obra. Pero cuando Dios coge a un samaritano, diga Dios escoge a un samaritano para manifestar su amor y su misericordia. Denle un aplauso al Señor. Vamos a ver quién es un samaritano. ¿Cuántos recuerdan la historia de Zambalat? ¿Alguien recuerda a quién era Zambalat en la Biblia? A ver, los de Instituto Bíblico, líderes, maestros. ¿Zambalat? ¿Quién era Zambalat en la Biblia? ¿Quién? El que chinchaba. ¿Verdad? El que quería detener la obra del Señor. El que quería impedir que se llevara a cabo la construcción de los muros. ¿La recuerdan? Zambalat y Tobías. ¿La recuerdan? Ahora lo recuerdan. Zambalat era el líder de los samaritanos. Diga Zambalat. Era el líder de los samaritanos. Estableció a su yerno, Manasés, como sumo sacerdote. O sea, él lo estableció. Por lo tanto, la región idólatra de los samaritanos fue perpetua. Diga, un samaritano venía de una región, diga, idólatra. Y de pronto usted le habla de idolatría. Ay, no, yo no me voy a juntar con ese idólatra. Ay, no, tantas procesiones en medio de este tiempo. Diga, ahí estoy yo, para marcar la diferencia, para llevar las buenas nuevas, de salvación a aquellos que estén confundidos. Diga, porque no hay separación. Diga, Samaria se convirtió en un lugar de refugio para todos los forajidos de Judá. Usted lo puede leer luego en casa, Josué capítulo 20, Josué capítulo 21. Usted va a ver aquí por qué había tanta discordia entre los judíos y los samaritanos. Y todos los sacerdotes y los levitas. ¿Por qué no querían acercarse? ¿Por qué no querían servir? Porque había una rivalidad. Dígale al que tiene al lado, ¿con quién tú tienes rivalidad? Pero dígaselo así como que usted está eufórico. ¿Con quién tienes rivalidad? ¿Tienes rivalidad con el del Real Madrid? ¿Con el del Barça? ¿Con el Atlético? ¿O tienes rivalidad con el diablo? ¿Amén? Entonces, Samaria se convirtió en un lugar de refugio para todos los forajidos de Judá. Los samaritanos recibieron voluntariamente a criminales, judíos y refugiados de la justicia. Los violadores de las leyes judías y quienes habían sido excomulgados encontraron seguridad para sí mismos en Samaria y aumentando considerablemente el odio que existiría entre las dos naciones. Los samaritanos recibieron solamente, miren lo que hicieron los samaritanos, recibieron solamente los cinco libros de Moisés. O sea, los libros de la ley. Y rechazaron los escritos de los profetas y todas las tradiciones judías. O sea, dijeron, esto no lo aceptamos, esto no lo recibimos, simplemente vamos a recibir, digan, los libros de la ley. Y entonces había una rivalidad, había una discordia, había una separación. Pero, dígale el que tiene al lado, pero apareció el que derribó la pared que nos separaba. Diga, apareció Jesús de Nazaret, el que venció, el que rompió la barrera para que no haya diferencia de samaritanos, de judíos, de griegos, para que no haya diferencia de españoles, de colombianos, de venezolanos, de mexicanos, de república dominicanos, que no haya diferencia entre latinos o europeos. Dios rompió, dígale el que tiene al lado, Dios rompió esa fortaleza de la mente. Dios rompió la discordia. Dios rompió la separación. Y por eso escoge a un samaritano, para que sea movido a misericordia. Por eso Dios te escogió a ti y te trajo de diferentes naciones, para que Dios obre a través de tu vida en medio de esta nación que no cree en Dios, que idolatran tantas imágenes que han sacado estos días en la calle. Pero diga, aquí estoy yo, Dios me escogió, Dios me rescató y Dios me introdujo en esta nación para que yo marque la diferencia. ¿Cuántos quieren marcar la diferencia? Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. No importa si tú eres judío, no importa si tú eres griego, no importa si tú eres musulmán, no importa si tú eres racista, diga, Dios rompió la separación, la barrera que me separaba de estar con él. Y vamos a ver, entonces por esas causas, los judíos, los griegos, los samaritanos, no se podían ver, se odiaban, se pedían la cabeza. Y por eso me imagino que cuando ven aquel hombre, aquel judío, que estaba allí medio muerto, herido, pues que se muera. Pues no me importa el llamado que Dios me ha hecho, pues que haga su, que haga él su voluntad. Pero diga, si yo no quiero hacer la obra, Dios va a escoger aquel que menos yo pienso y lo va a usar para que haga mi tarea. ¿Cuántos quieren hacer la tarea? Entonces, por esta causa surgió una diferencia irreconciliable entre ellos, de modo que los judíos consideraron a los samaritanos como los peores de la raza humana. O sea, los tenían como lo peor. Y vamos a la palabra, al libro de Juan. Vamos al libro de Juan, diga, Jesucristo rompió esa barrera. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 48. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron. ¿Qué le dijeron? Dígalo en altavoz. Miren lo que estaban diciendo. ¿Quiénes? Dígalo, judíos. Respondieron entonces, ¿quiénes? Los judíos y le dijeron. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Le estaban diciendo al mismo Jesús. Dígale, atrevidos. Y muchas veces eso es lo que la gente piensa de usted. Ah, no, está endemoniado. Porque usted ora. Porque usted ayuna. Porque usted levanta la voz. Reprende el demonio y dice, ay, no, que endemoniados están. Pero diga, Dios rompió esa barrera. No se trataban de ellos, sino que Dios quería romper la fortaleza en ellos. Vaya al libro de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4, versículo 6 en adelante. Vamos a leerlo. Y estaba allí, ¿quién estaba? Diga, estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Vino una mujer de dónde? Diga, vino una samaritana. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, no había comunión, no había relación. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, señor, ¿qué le dijo? Dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tuyo. Esto has dicho con verdad. O sea, le estaba confrontando. Le dijo la mujer, señor, me parece que tú eres profeta. O sea, alguien que te está diciendo las cosas a la cara. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de quién, de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores, el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Diga, argumentos. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y en este día, él te dice, yo soy el que está contigo. Yo soy el que te llamó. Yo soy el que te escogió. Yo soy el que te trajo a esta nación. Yo soy el que soy. Y por lo tanto, esa separación que nos impedía que vayamos y llevemos las buenas nuevas, diga, se rompió. Se rompió. Y Jesucristo le rompió la mentalidad a aquella mujer. Rompió la mentalidad de aquellos samaritanos, de aquellos judíos religiosos, de aquellos griegos religiosos. Diga, la rompió. Por eso es importante que cuando usted lea la palabra, y yo no la entendí esta mañana, y le decía, Señor, ¿pero qué tiene que ver un samaritano? Y el Señor confrontaba mi corazón y decía, cuando yo llamo a alguien, lo equipo, lo preparo. Cuando yo escojo a alguien, le doy una función. Pero cuando tú no quieres ejercer esa función, pues él se asegura de escoger al que tiene un corazón conforme a su voluntad. Lo limpia, lo lava, lo prepara y lo envía para ejercer la voluntad de aquel que nos llamó. Y yo le decía, Señor, qué impresionante, el samaritano era un ser asqueroso ante los judíos. Pero el Señor quería darle la lección. Y entonces escoge aquel samaritano. Aquel samaritano pasa por aquel lugar y ve aquel hombre desfavorecido, herido, sangrante. El vino, dice la palabra, que fue movido a misericordia, curó sus heridas, le echó aceite. El aceite representa la unción del espíritu. El vino representa la sangre del cordero. Y aquel samaritano, su mentalidad le había sido cambiada. Y él estaba usando esos principios por los cuales había recibido. Fue movido a misericordia, vendó las heridas, lo llevó al mesón. Y dice que allí incluso pagó para que lo cuidaran. ¿Usted y yo estamos dispuestos a pagar el precio por otro? ¿Para que otro viva? ¿Está dispuesto a pagar el precio para que otros sean edificados? Ay, no, Señor, ya me basta con que yo soy líder. A mí me basta con que ya soy pastora. A mí me basta con que ya soy mentor. Soy anciano y los demás que se busquen la vida. Diga, mentalidad de fariseo. Diga, yo en este día quiero ser como aquel samaritano. No importando la condición. Diga, no importando lo que hayan dicho que yo soy. Pero la sangre del cordero me ha limpiado. La sangre del cordero me ha dado identidad. La sangre del cordero ha depositado, diga, en mi mente y en mi corazón, misericordia, amor por aquel que está a mi lado. ¿Cuántos quieren hacer la obra del Señor? Y eso mismo Dios se lo inculcó a sus discípulos. Mire lo que sus discípulos hicieron. Hechos 8, 25. Diga, cuando yo soy movido a misericordia, cuando Dios rompe, diga, la barrera en mi mente, diga, yo tengo que ser movido a extender el reino, no importando quién sea. Mire lo que hicieron los apóstoles. Hechos 8, 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a dónde? A Jerusalén. Y en muchas poblaciones, ¿de dónde? Diga, de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Quiénes lo hicieron? Diga, los apóstoles. ¿Quiénes lo hicieron? Aquellos hombres que Dios había escogido. Aquellos hombres que Dios le había roto la mentalidad de decir, ya no hay separación. Porque Él rompió la separación. ¿Y cuándo la rompió? Cuando entregó su vida en la cruz. ¿Cuándo la rompió? Cuando derramó su sangre en la cruz por usted y por mí. No solamente por los judíos. No solamente por los samaritanos. Si no, diga, por el ecuatoriano, por el colombiano, por el hondureño, por el salvadoreño. No solamente por el español. Diga, lo derramó por toda la humanidad. La derramó por toda la humanidad. Esa separación que nos separaba de que yo pueda venir a la presencia del Padre. Diga, se terminó. Dígalo en altavoz, se terminó. Dios rompió la barrera que me era contraria. Entonces, diga, yo tengo que ser movido a misericordia y hacer la obra de Dios. No importando el lugar. No importando con quién. Diga, yo tengo que hablar. Las buenas nuevas de aquel que me salvó. ¿Cuántos salvos hay en esta mañana? Póngase de pie en este día. Póngase de pie en el對illo. Gracias.